Para la Comisión de Árbitros lo que designamos es capacidad, no género. Y esto es para árbitras y para árbitros. La capacidad es la que los pone en el partido que son designados. Después de casi 19 años sin una árbitra como central en la Primera División del Fútbol Mexicano, en la Comisión de Árbitros hemos decidido designar a Kathy Itzel García Mendoza para el partido de la Jornada 11 entre Pachuca y Querétaro de la Liga MX. Ella, junto con otras compañeras árbitras, tienen las credenciales suficientes y la experiencia necesaria para recibir esta distinción, la cual es parte de una estrategia que la Comisión de Árbitros se ha planteado rumbo al 2026 y que incluye, entre otras cosas, abrir las oportunidades para acumular experiencia en el fútbol varonil a más árbitras, con el fin de tener más exponentes durante nuestro Mundial. La designación de Kathy Itzel es producto de su trabajo. Ella está en su mejor nivel físico, técnico y psicológico para recibir la responsabilidad de un partido de Liga MX. Katia viene regresando a hacer un excelente trabajo en la primera edición de la Copa Oro Femenil de CONCACAF, lo cual se suma a su gran desempeño en Copa Mundial Femenil de la FIFA, Australia-Nueva Zelanda del pasado 2023. Tres finales de Liga MX Sub-20 y Femenil. Además de sus participaciones en la She Belief Cup, tornóse eliminatorios de CONCACAF Sub-17, Sub-20, el premundial CONCACAF Women y la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la India, tornóse en los que fue la árbitra de la final. En la Comisión de Árbitros queremos refrendar nuestro compromiso permanente y sostenido con la igualdad de oportunidades para todos y todas por el fútbol y el arbitraje que queremos. ¡Gracias!